Ok chavales, sincerísimamente segunda vez que grabo esto porque se me ha desconectado antes el micro Solucionado, el experto llegó a la casa, papi Lo dije en el otro vídeo, me lo habéis recomendado dos personas tres veces Te lo pongo aquí y viene tarde, viene un mes tarde pero viene ¡Pum! Xavi, el tema es la diabla ¿Qué esperaba antes del tema? Un estilo parecido a peso pluma ¿Qué he encontrado? Un estilo parecido al peso pluma Detalles que me he dado cuenta y que quiero que me ayudéis un poco Xavi es un chaval súper joven, en plan ahora lo vais a ver, tiene sus braquecitos en los dientes No sé cómo lo decía en México, en España son braques, aparatos También me salían dudas durante el videoclip de dónde sale este chaval Porque he visto que tiene también otro vídeo que tiene un porrón, una pila de visitas No sé, me lo vais a decir por ahí Vamos a gozárnoslo, ¿vale? Es un vídeo cortecito, así tranquilote Lo he visto ya hace un par de canciones O sea que nos lo vamos a ver otra vez, pero de chill y nos vamos a ir para allá Vais a beber lo que queráis, vais a comer lo que queráis, vais a hacer lo que queráis Y vais a disfrutar con Xavi y con el mendo que tenéis aquí delante Ya no me queda coffee Pero veis lo que queráis, cabrones Vámonos mis mexicanos La diabla, Xavi Una banda, necesito, bro Ya me toca la guitarra, cabrón ¡Ay! ¡Buevo! Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Mira, yo me acuerdo de lo que pasaba antes Esto enrayado y lo he repetido antes cuando estaba grabando dos veces Porque aquí suena un pip Dice no hay más tiempo que perder Y suena aquí como un pitido Pero el pitido suena antes A lo mejor la grabación no la vais a poner el vídeo de máxima calidad Y acercar al oído Antes de decir tiempo suena un pip Que yo creo que se le ha colado la grabación Que no es algo aposta Vosotros lo escucháis y me decís que os parece Mija, aquí no muerdo, no se me asuste Ahí está Pip Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al yes, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar A 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 Te he dado cuenta antes, fíjate, fíjate. ¿Qué le pasa a los ojos? ¿Qué le pasa? Como que se cae más de la cuenta yo creo, ¿no? Se quería echar para atrás y él se va más para atrás todavía, ¿no? Look, look, look. Mira, mira, mira. Ah, ah, ah. Mira, 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 mira. De el uno al y tú eres un mío. Si te vas conmigo, por un cristiano. Es buena, es buena. Lo que quieras, mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona. Y si te dejas verás que ningún no te va a dar lo que yo te doy a dar. Dos detalles aquí. Detalle uno, mi colega aquí se da cuenta de que lo están grabando. Y ya estoy así que ahorita el golfo. Detalle dos, se parece a... Antes lo he dicho todo bien, tío. Es Brian Mayer, creo. Brian Mayers. A ver. A ver, a ver, a ver. Brian Mayers. Una llamada perdida, ¿eh? Oye, necesito una secretaria que me haga base y me... Y me mirar las canciones. Brian Mayers. No es Brian Mayers, tío. No sé a quién se parece, pero se parece a alguien, tío. Se parece a un artista. Igual sí que a... No, no es Brian Mayers. No, es el de... El de hora punta. El de hora punta. ¿Cómo se llama la canción? Hora punta, canción. Joder, no es hora punta. Hermano, ¿alguno sabéis quién digo? Si estuvo... Lo traje aquí al canal, tío. Al... Fuck, hermano. Me está tocando los huevos un montón. Hora cero. Hola, hora cero. Hora cero. Mike Towers. No, Brian. Guau. Me absorben, ¿eh? Mira. Mira cómo se parece al... Fucking... Al fucking Mike Towers. Mike... Miguel Torres. Para que no sepa inglés. Mike Towers. Guau. Se parece un montón al Mike Towers, ¿eh? Fíjate, Broky. A ver, a ver. Mira. Se parece mucho, ¿eh? Mucho, mucho. ¿Cómo te lo pongo que tú lo veas, Bro? Fíjate. Se parece un montón, cabrón. Se parece un montón, cabrón. O sea, a lo mejor en esta toma concretamente no, pero aquí... Ahí está, mi hombre. Mira loco. Se parece una pila, hermano. Se parece un montón, cabrón. A lo mejor es él y yo no lo he dado cuenta. A lo mejor es él, no lo sé. En fin. Qué buena, ¿eh? La banda, tío. Grandísima la banda, ¿eh? Me gustan mucho las letras, el flow y demás siempre. Pero las bandas especialmente aquí se valoran un montón, ¿eh? Muy bueno, tío. Muy, muy bueno. Me gusta. Xavi. Me suscribo, Broky. ¿Cómo es allí en México? ¿Xavi o Xavi? ¿Cómo le dicen? Ponédmelo en los comentarios. Lo que hablaba la otra vez. ¿Este hombre de dónde ha salido? Porque es muy joven. Entiendo que hubiera hecho pasta con canción anterior y puede permitirse hacer este vídeo. Pero... Un tío de esta edad, ¿cómo empieza a hacer vídeos? O... En plan, hay discográficas detrás. Contadme sobre la historia de este, por favor. Que me insististe un par de años. O sea que entiendo que la conoceréis. Corto por aquí el vídeo. Espero que lo hayáis pasado de puta madre. Y nos vemos en la próxima, chavalota. Chao, chao.